Con el auspicio de Cinte Látex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cinte Látex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. Grupo El Deber informa. Las víctimas del derrumbe del edificio de Surfside al norte de Miami Beach recibirán al menos 997 millones de dólares. Así lo confirmó uno de los abogados de los demandantes a la AFP tras un acuerdo judicial. El acuerdo, anunciado el miércoles en una corte del condado de Miami-Dade, zanja una demanda colectiva contra varias entidades. Una de ellas era la empresa constructora y un edificio junto al Champlain Tower South, acusada por las víctimas de contribuir al derrumbe por haber generado vibraciones mientras trabajaban en el terreno adyacente. Los primeros elementos de la investigación revelaron que la estructura del edificio parecía estar degradada en algunas partes. Pero las razones de la catástrofe aún no se han establecido con certeza. Tras el derrumbe, los bomberos trabajaron durante semanas en busca de posibles supervivientes. Pero a excepción de un adolescente rescatado horas después del derrumbe, no encontraron a ninguna persona con vida entre los escombros. El edificio de 12 plantas se derrumbó parcialmente en la madrugada del 24 de junio, provocando la muerte de 98 personas. Con el auspicio de Cintelátex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cintelátex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. Grupo El Deber informa.